AEROTREN Ok chicos, son y media en punto Tratamos de ser puntuales, gracias por haber llegado muy muy temprano La excitación llega Lleva, llega La sangre hierve Tu corazón estalla ¡Vamos! Nuevamente toca El ritmo 3, 2, ahora Estamos en cuarta regla En el mismo procedimiento ¡2011! ¡Muchas gracias! Todos los testigos iguales ¡Sí! ¡Tres! ¡Abajo! ¡Tres! ¡La misma tierra! ¡Tres rodillazos! ¡Aretrini! ¡Hola! ¡La jola! ¡Gosa! 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 ¡Despacio! 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 ¡Oiga! ¡Te equivocaste! ¡Arriba! 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 ¡Despacio! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Que duele poquito! ¡Apia! ¡Apio! ¡Eso! ¡Apia! ¡Apia! ¡Apia mía! ¡Apia mía! ¡Apia mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!